hola a todos ahora vamos a mirar una aplicación muy interesante que es bastante parecida a el licit pero tiene la ventaja de que puede programarse en el idioma nativo de uno y no necesita uno tener un traductor de página web esta aplicación se denomina size space y es muy poderosa e innovadora para gestionar y optimizar nuestra investigación académica así como también poder acceder a lugares interesantes para obtener la información relevante y poder realizar o desarrollar nuestros materiales únicos entonces size space es una plataforma diseñada para ayudarnos a los docentes investigadores a organizar revisar y colaborar con nuestros trabajos ya sea científicos o de aula es una herramienta que nos ayuda a la lectura y si escucharon bien a la lectura de papers que están en otro idioma que es un poco el sesgo que tenemos a la hora de buscar información al buscar la información sabemos que más del 50% inclusive podemos alzar a 70 a 80 por ciento de la información relevante se encuentra en otro idioma principalmente en el idioma inglés y acá regionalmente brasil es el mayor productor de papers académicos entonces esta plataforma va a leer en el idioma original y va a traducir toda la información que podamos requerir justamente él para analizarlas entonces nos va a dar la posibilidad de anotar inclusive gestionar artículos académicos para facilitar el flujo de trabajo en la investigación como ustedes pueden ver la interfaz o apariencia de esa especie es muy moderna fácil de usar también permite una navegación sencilla eficiente y fácil acceso a sus diferentes funciones podemos buscar la información a través de una pregunta de investigación o de palabras clave inclusive si ustedes ya generaron una estrategia de búsqueda combinando palabras clave con operadores booleanos que esto hoy en día es muy fácil de hacer con inteligencia generativa como chat gpt gemini o claude igual pueden buscar acá con una pregunta directa una pregunta de investigación por temas por palabras clave no sin ningún inconveniente todas las formas de búsqueda información funcionan perfectamente nos va a permitir importar organizar y citar referencias de manera eficiente simplificando la creación de nuestras propias colecciones o de fuentes nuestras bibliotecas personalizadas vamos a ver que vamos a poder añadir anotaciones subrayar texto hacer comentarios directamente a los documentos preguntar a los documentos en nuestro idioma y recibir una respuesta en nuestro mismo idioma facilitando el seguimiento de las ideas la plataforma permite la colaboración en tiempo real lo cual es muy interesante si es que estamos trabajando en equipo 6 p se integra con varias bases de datos y herramientas de referencia lo cual optimiza el flujo de trabajo académico las desventajas que la versión gratuita en este caso yo tengo la versión pagada pero la versión gratuita tiene restricciones al acceso a algunas funcionalidades avanzadas como por ejemplo la exportación en una planilla electrónica directamente del análisis que podamos hacer comparativo entre las fuentes que vamos a ver más adelante también hay una limitación en la cantidad de búsquedas que podemos hacer por ejemplo buscamos hacemos cinco búsquedas nos restringe por dos horas y luego nos vuelve a permitir utilizar entonces esas restricciones tiene un poco la de la versión gratuita también necesita una curva de aprendizaje es decir tenemos que ponernos a experimentar para encontrar todas estas formas que acá se facilita la información si es importante que cada uno y uno entre a experimentar y tenga su propia experiencia para ir familiarizándose con las herramientas que vamos a mostrar bueno entonces vamos a mirar un poquitito cómo cómo podemos hacer fíjense cómo podemos acá tengo ya algunas búsquedas que yo hice ustedes pueden ver acá el primer ejemplo entre dos conceptos a través de operadores booleanos el primer concepto sería salud mental y el otro concepto de inteligencia artificial si quiero mezclar estos dos conceptos entonces utilizaría eso y acá pueden ver nuevamente acá la potencia que tiene de crear una introducción en este caso cuando es la versión gratuita hace leyendo cinco fuentes pero cuando es la versión pagada lee a partir de diez fuentes entonces fíjense acá tenemos una introducción del tema en este caso yo pedí cuál es la relación entre la inteligencia artificial y la atención a la salud mental y acá tengo los subtemas las aplicaciones por ejemplo aplicaciones de la ya en salud mental acá tengo el primero diagnóstico y monitorización y me muestra en qué estudio está referenciado esto y como pueden ver son estudios bastante recientes y del 2024 2024 donde están estos estudios yo clic encima y abajo me va a mostrar cuál es la fuente en donde está referenciado eso sí entonces acá podemos ver qué nos nos lleva directamente a la fuente entonces yo acá adelante quiero ver por ejemplo aquí donde habla de tratamientos intervenciones de guía en consultorio para salud mental entonces hago clic encima de la fuente y aquí tengo la fuente que estaba ahora entonces para identificar eso segundo yo puedo acá filtrar por ejemplo aquellas fuentes que tengan pdf disponibles para leer si este es un filtro y le voy a decir solamente tener en cuenta aquellas fuentes que tienen pdf y puedo descargar entonces fíjense que todas las fuentes tienen pdf disponible como para poder descargar y analizar o puedo filtrar por aquellas que son de acceso abierto sí o puedo filtrar por ejemplo por acá tengo otros filtros por tipo de publicación si quiero un artículo científico capítulo un libro un libro poseimientos y por palabras clave puedo ir incluyendo acá palabras clave o puedo buscar también por por el nombre de la revista o del sitio o de la de la colección especializada donde donde estoy buscando o buscar por años últimos tres años últimos cinco años acá puedo establecer el rango de años y aquí también cuántas citaciones tiene cuál es el más nuevo y también por orden alfabético estos son todos digamos filtros que nos ayudan a seleccionar si en todo caso aquí pueden ver como yo tengo acá nuevamente esta introducción cambió en el momento que yo seleccioné el artículo de perdón el tema sí y seleccione aquí las fuentes de en este caso puse con pdf disponible y acceso abierto entonces eso volvió a cambiar otra vez y como ustedes pueden ver son otros autores lo mismo clic acá y voy al autor ella me marca el autor entonces fíjense que la mayoría de estas fuentes están en este caso en inglés sin embargo acá esto ya tengo en español y yo no aplique el traductor de página sino que directamente ella tengo acá en español porque yo acá en el idioma de respuesta ya puedo programar en qué idioma quiero que me haga las devoluciones bien entonces primera función sería entonces tener acceso a literatura en otro idioma y como ustedes pueden ver también la novedad o sea la fecha de publicación es demasiado reciente entonces tenemos acceso a las publicaciones más recientes otra cosa importante es que acá yo puedo seleccionar una cantidad de papers que a mí me interesa una vez que yo más o menos vaya vaya analizando cómo voy a analizar esto para seleccionar y acá puedo ir ir creando unas columnas para comparar por ejemplo cuáles pueden ser los cuadros fueron los resultados de estos estudios de cada uno de los estudios por separado acá vamos a tener un análisis en español para qué para ver si esto realmente es algo que me interesa pueden ver ahí o puedo mirar qué métodos se utilizaron para hacer estos estudios los objetivos los objetivos los principales hallazgos si vienen un poco acá los principales hallazgos de cada uno de los estudios entonces esto va a ir leyendo por ustedes y acá vamos cargando qué es lo que yo quiero qué tipo de análisis quiero de de cada uno de estos estudios sugeridos en este caso acá habilite 2 verdad habilite por un lado los resultados los principales hallazgos después puedo poner por ejemplo cuáles son las brechas de conocimiento que existen todavía para esos estudios y entonces qué brecha de conocimiento no incluyó el estudio entonces acá yo puedo detectar esta es una forma muy interesante de trabajar sobre el estado del arte ver qué sí se se investigó y que en lo que necesito justamente complementar verdad entonces todos todas estas columnas puedo crear y cómo se puede aplicar por ejemplo si acá en implicaciones prácticas puedo preguntar eso que se encontró acá cómo se puede aplicar en la vida diaria voy a obtener también acá ustedes pueden ver todo en español y fíjense acá tenemos entonces cuatro columnas y yo puedo cargar toda esta cantidad de columnas que hay acá la cantidad de columnas está restringida cuando es la versión gratuita obviamente entonces de ahí una vez que yo lea cuáles son los estudios que a mí me interesan entonces voy a ir marcando acá ahí ya me dice que seleccione uno vamos a suponer el 3 no me interesa o bueno si me interesa porque es sobre la ética luego el 4 el 5 y así puedo ir seleccionando todas las que a mí me interese acá puedo cargar más papers ciertamente no sabría decirles cuál es la el límite pero acá nosotros podemos exportar esto con diferentes formatos para para que vaya directamente a nuestro gestor bibliográfico en este caso yo voy a poner como una planilla excel entonces mientras sigo explicando esto tarda aproximadamente 5 a 10 minutos en llegar esto a digamos al correo entonces qué puedo hacer acá puedo chatear con estos papers preguntarle personalizadamente qué es lo que de información yo requiero más o ver otros artículos que sean similares entonces de esa manera también voy a conseguir mucho más relevancia entonces como ustedes pueden ver acá tenemos el acceso al pdf si yo entro en el área de las citas tenemos como citar en los diferentes formatos acá tengo por ejemplo vancouver APA y para poder utilizar esto yo generalmente lo que les recomiendo a la gente es utilizar el DOI el DOI es el distintivo del clases digamos del identificador de cada artículo cada artículo tiene un DOI ese DOI no se repite para qué nos sirve el DOI fíjense el DOI nosotros podemos y aquí ya voy a hacer una pequeña interacción con el Sotero si nosotros tenemos este dato del DOI y fijémonos que estamos trabajando con un artículos muy nuevos entonces directamente lo que nosotros vamos a hacer es recuperar todos los metadatos que son los metadatos y estos son los metadatos para no tener que cagar a mano el nombre de la fuente el nombre de los autores el año de publicación etcétera etcétera entonces nosotros lo que vamos a hacer directamente es acá voy a crear una colección nueva dentro de mi biblioteca voy a una nueva colección que se llame IA en salud mental por ejemplo entonces lo que voy a hacer con esto es acá tengo un blanco lo que voy a hacer es copiar el DOI del artículo que me interesa esto se voy a importar de a uno el otro está preparando un resumen en Excel voy aquí y voy a introducir el DOI y va a buscar a través del DOI y acá tenemos cargados los metadatos pueden ver ahí el tipo de fuente que es un artículo de revista académica el nombre, todos los autores cargados, la página, la revista en la que fue cargada etcétera inclusive el link de descarga que es algo muy importante cuando trabajamos en investigación con fuentes de internet es importante que pongamos los vínculos de descarga para poder acceder a ellos y bueno entonces acá con esto vemos cómo podemos ir descargando directamente con el DOI otra forma de descargar de forma automática sería entrar en la fuente aquí y a través del gestor bibliográfico acá el que yo tengo descargado de Sotero también podemos descargar a partir de acá una vez que yo entre dentro del artículo también le puedo hacer cuestiones perdón le puedo preguntar cosas puedo preguntarle cosas sobre su abstract sobre su conclusión los métodos que utilizar así de forma independiente y sobre todo si es que tiene alguna ustedes pueden ver que esto está en inglés si es que tiene alguna por ejemplo una tabla que yo no entiendo entonces puedo pedir también una explicación entonces yo le pongo acá explicar esta tabla y marco la tabla que no entiendo puede ser una figura puede ser una un gráfico puede ser una fórmula y ustedes pueden ver que aquí está analizando que está analizando acá está analizando la información de la imagen que yo le puse y me va a explicar a qué se refiere esta imagen no me va a explicar en base a y hay informaciones de internet sino en base a este paper en particular entonces fíjense acá me dice que el eje x representa el tiempo sí y el eje y representa la amplitud de señal de audio ok otra en la onda azul que tenemos acá entonces muestra la variación de amplitud en medida que avanza el discurso cuáles son los resultados que comparte entonces esta imagen dice que la simetría de la forma de onda alrededor del centro sugiere un único segmento de voz claro posiblemente aislado de su análisis los picos en la forma de onda indican una mayor amplitud probablemente correspondiente a sonidos fonéticos que son más fuertes o más contundentes en análisis de tales formas de onda ayuda a comprender los patrones del habla lo cual es esencial para mejorar las tecnologías de reconocimiento de voz bien entonces me explica a qué se refiere esto y me sugiere algunas preguntas para ampliar obviamente yo puedo preguntar otra cosa entonces está una pregunta que me sugiere dice de qué manera los modelos ocultos marcó mejora la precisión del reconocimiento de voz esto puedo preguntar por ejemplo hago clic ahí o directamente puedo preguntarle cuáles son las implicancias prácticas para el desarrollo de un chat bot para atención en salud mental por ejemplo sí entonces ahí yo voy a preguntarle algo muy específico sobre esta imagen que está acá sí entonces les reitero que pueden seleccionar áreas que tienen tablas que tienen gráficos que tienen imágenes como para que les explique miren cuáles son las aplicaciones prácticas me dice accesibilidad asequibilidad el desarrollo de un chat bot en salud mental puede aumentar significativamente la accesibilidad al apoyo psicológico especialmente para las personas que están en áreas remotas o desatendidas el otro es el soporte personalizado el utilizaría con chat bot se puede analizar los datos del usuario para proporcionar ayuda personalizada como esto se puede integrar en un modelo de la psicología que es la terapia cognitivo conductual el chat bot puede facilitar diálogos interactivos basados en principios de la terapia cognitivo conductual ayudando a usuarios a reflexionar gestionar sus pensamientos el enfoque el enfoque holístico mejora continua desafíos de la programación neurolingüística y podemos seguir preguntando entonces cada vez que nosotros encontremos acá hay otro otro digamos activamos ahí la herramienta este es otro gráfico que tiene tiene muchas fórmulas entonces puedo ahí preguntar nuevamente a qué se refiere ese ese gráfico en este caso no es un gráfico un dibujo con varias fórmulas reitero que la información que va a ser analizada tiene que ver con con lo que está en el paper si acá tenemos los componentes de la imagen las flechas que están etiquetadas para que sirve los resultados la estructura muestra una secuencia de estados conectados por probabilidades de transición que son cruciales para predecir el siguiente estado en función del estado actual este las probabilidades de emisión asociada a cada estado difiere definen el comportamiento de salida del modelo esencial para generar símbolos observados en tareas de modelado a secuencia el modelo es fundamental en aplicaciones con reconocimiento de voz análisis de secuencias biológicas y otras áreas donde pueden se realizan patrones a lo largo del tiempo y acá nuevamente me pone preguntas pero yo puedo preguntar otra cosa que a mí sí me interesa más entonces fíjense cómo podemos interactuar con cada uno de los papers pero también otra cosa muy interesante es que yo puedo ir a una una función específica que es chatear con los pdf y puedo alzar en este caso un conjunto de pdf que yo ya tengo para hacer este mismo análisis entonces ustedes fíjense que yo puedo desde mi base de datos ir en este caso yo entré a mi computadora entonces entro a mi base de datos acá yo tengo cinco papers que ya estuve mirando y me interesa entonces que es lo que voy a hacer voy a voy a alzar para leer entonces acá yo puedo crear una nueva colección yo le voy a llamar en este caso hierba mate porque son todos artículos sobre la hierba mate creo como una pequeña biblioteca dentro de la aplicación y voy a ahora cargar estos datos dentro de la aplicación para poderlos analizar y ahora qué es lo que voy a hacer voy a chatear con estos papers sí o encontrar otros similares esto es muy interesante porque hay veces que tenemos muy pocos encontramos muy pocos papers similares entonces acá lo mismo podemos hacer es obra voy a la carpeta hierba mate y acá le encuentro a todos mis papers pueden ver ahí yo cierro acá las columnas de análisis y dentro de mi de mi librería puedo encontrar entonces la carpeta que yo creé en hierba mate voy a cargar más entonces si acá tengo uno solo voy a dentro de la de mi carpeta hierba mate y lo que voy a hacer es cargar el resto acá tengo de mesina entonces me falta avena o aventura de morais y claim que son las otras las otras fuentes y le voy a dar cargar entonces esto me va a permitir chatear con todas si yo selecciono cada una de ellas voy a poder hacer esta lectura comprensiva entendamos que acá hay también está en otro idioma entonces yo acá voy a ver por ejemplo lo mismo puedo ver sus conclusiones resultados voy a ir activando cuáles son los datos que yo quiero los principales descubrimientos de qué población se utilizó esto es muy útil cuando yo voy a hacer revisiones sistemáticas puedo crear nuevas columnas en este caso yo creé una columna para leer información de aprobación del comité ética entonces pedí que me revise cuál de estos tiene aprobación del comité ética entonces yo puedo ir creando columnas solicitando que lea información específica entonces fíjense acá yo quiero por ejemplo ver las los principales hallazgos y de todos me va a dar eso va a leer y me va a decir cuáles son los hallazgos de cada una de las investigaciones y también puedo preguntarle cuáles son las futuras investigaciones que se pueden realizar en base a estos hallazgos que se hicieron y ahí voy a tener nuevamente lo mismo que otras áreas de investigación voy a poder explorar si en base a esa investigación que ya se hizo cuando ahí ya tengo todo esto sin un traductor de página porque al poner acá cuál es el idioma que yo quiero entonces directamente todo ya me sale en el idioma que yo estoy pidiendo entonces puedo activar todas estas columnas para puedo mirar acá puedo exportar directamente como una digamos en este caso puedo exportar acá todas juntas para poder integrar esto directamente a a mi gestor bibliográfico y acá para mostrar nada más esa primera selección que yo había hecho debe ya estar preparada en mi correo electrónico me va a llegar como una planilla excel si este primero aquí fíjense que la primer cosa que yo le pedí es que me descargue en una planilla excel todos los datos de las columnas que yo seleccione en cuanto al primer caso de búsqueda que hicimos sin embargo este segundo que ahora hice de la yerba mate es otro formato en el formato que va a poder importar mi gestor bibliográfico vamos a mirar un poco entonces acá esta planilla que acabo de tener con de generar verdad fíjense acá tengo voy a bajar para poder entrar directamente tengo todo cargado como para poder hacer ese análisis ahí todos los datos que yo vi en las columnas están cargadas por por columnas si ahí tengo entonces el tipo de de fuente tengo acá que el doy tengo el año en que se publicó fíjense que son publicaciones demasiado nuevas en el nombre de la revista los autores sí y acá tengo todas esas informaciones voy a ampliar acá y mostrar todas esas informaciones que yo estuve leyendo ahí ahí tengo ahora acá también acá en en la brecha de conocimiento que faltaría llenar en base a ese estudio y ahí tengo entonces todo esto está por estudio si cada uno de los estudios tenemos la información que nosotros fuimos requiriendo para a los fines comparativos si ahí tengo de todos los estudios por separado y ahí tengo entonces de esta manera se genera esto ahora que hago con el otro con el otro correo este correo que tengo todo acá sin embargo ya es una una librería vamos a decir que yo voy a bajar dentro de mi descarga entonces lo que voy a hacer directamente esto voy a estirar y con mi gestor bibliográfico voy a bajar ¿verdad? hago doble clic sobre esto y entonces me pregunta si quiero importar y va a importar de una vez todos sí entonces de esta manera también yo voy a poder importar toda la biblioteca ahí tengo todo lo que pedí los hallazgos que cuáles son los resultados del estudio todo eso que yo estuve poniendo en mi excel acá tengo dentro de una nota pero ya dentro de mi gestor bibliográfico lo cual me va a ayudar a poder digamos ver qué tipo de información utilizar en este caso entonces podemos ver que realmente la potencia que tiene esta aplicación es bastante interesante eso entonces vimos ahora la literatura revisión de literatura y chatear con cada uno de estas con un grupo de fuentes o con una sola fuente otra cosa muy interesante que nos puede facilitar sizepace es el parafraseo este parafraseo yo pongo acá el tit el pedazo de texto que puede incluir hasta 500 palabras y puedo programar la forma o el tono con el que yo quiero que se parafrasee sean ahí fluido, formal, creativo, amigable, persuasivo, asertivo, autoritario, diplomático o sea acá programo el tono y acá voy a programar la como va a variar tengo dos cosas que puedo programar la primera es si quiero que sea más corto que lo que acabo de poner si sea igual o sea va a parafrasear pero va a tener un número igual de palabras o quiero más largo y por otro lado también tengo acá el la cantidad de variaciones que va a hacer entonces con menos cambio con medios cambio o con mucho cambio sí entonces acá inclusive puedo poner en qué idioma quiero que se parafrasee entonces esta esta es una herramienta muy interesante para poder hacer el parafraseo y luego tenemos el detector de guía en donde podemos alzar un documento y podemos en este caso pues por ejemplo el trabajo de un alumno vamos a suponer vamos a suponer a ver cualquier pdf puedo alzar hasta 50 hasta 50 páginas si en este caso no me está permitiendo voy a ver de alzar otra vamos a ver este ahí ahora me dice como como es el tipo de 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 lenguaje que se usa es científico no científico en este caso voy a ponerle no científico porque es un digamos informe y ahí le voy a dar analizar entonces aquí yo voy a tener un un análisis de la intervención sí claro que en este caso como esto es un acá tengo la escala verdad como es un informe que hice yo me dice que esto es completamente humano ya que tenemos una escala verdad puede salir entonces moderadamente con intervención de inteligencia artificial o bajo verdad o muy alto entonces acá va a ir saliendo en este caso fíjense esto es completamente humano entonces yo puedo bajar el reporte enviarla a mis alumnos inclusive si es que estoy analizando un trabajo este para ello entonces esto es mucha gente me pregunta si hay detector de inteligencia artificial dentro de esto si también tenemos luego tenemos otras aplicaciones pero son un poco más complejas como una introducción vamos a dejar aquí para poder avanzar en otros videos entonces si acá tengo uno solo voy a dentro de la de mi carpeta yerba mate y lo que voy a hacer es cargar el resto acá tengo de mesina entonces me falta avena o aventura de morais y claim que son las otras las otras fuentes y le voy a dar cargar entonces esto me va a permitir chatear con todas si yo selecciono el cada una de ellas voy a poder hacer esta lectura comprensiva entendamos que acá hay también está en otro idioma entonces yo acá voy a ver por ejemplo lo mismo puedo ver sus conclusiones resultados voy a ir activando cuáles son los datos que yo quiero los principales descubrimientos de que población se utilizó esto esto es muy útil cuando yo voy a hacer revisiones sistemáticas puedo crear nuevas columnas en este caso yo creé una columna para leer información de aprobación del comité de ética entonces pedí que me revise cuál de estos tiene aprobación del comité de ética entonces yo puedo ir creando columnas solicitando que lea información específica entonces fíjense acá yo quiero por ejemplo ver las los principales hallazgos y de todos me va a dar eso va a leer y me va a decir cuáles son los hallazgos de cada una de las investigaciones también puedo preguntarle cuáles son las futuras investigaciones que se pueden realizar en base a estos hallazgos que se hicieron y ahí voy a tener nuevamente lo mismo que otras áreas de investigación voy a poder explorar si en base a esa investigación que ya se hizo cuando ahí ya tengo todo esto sin un traductor de página porque al poner acá cuál es el idioma que yo quiero entonces directamente todo ya me sale en el idioma que yo estoy pidiendo entonces puedo activar todas estas columnas para puedo mirar acá o puedo exportar directamente como una digamos en este caso puedo exportar acá todas juntas para poder integrar esto directamente a mi gestor bibliográfico y acá para mostrar nada más esa primera selección que yo había hecho debe ya estar preparada en mi correo electrónico me va a llegar como una planilla excel si este primero aquí fíjense que la primera cosa que yo le pedí es que me descarguen una planilla excel todos los datos de las columnas que yo seleccioné en cuanto al primer caso de búsqueda que hicimos sin embargo este segundo que ahora hice de la yerba mate es otro formato en el formato que va a poder importar mi mi gestor bibliográfico vamos a mirar un poco entonces acá esta planilla que acabo de tener con de generar verdad fíjense acá tengo voy a bajar para poder entrar directamente tengo todo carregado como para poder hacer ese análisis ahí todos los datos que yo vi en las columnas están cargadas por por columnas si ahí tengo entonces el tipo de de fuente tengo acá que el doy tengo el año en que se publicó fíjense que son publicaciones demasiado nuevas en el nombre de la revista los autores sí y acá tengo todas esas informaciones voy a ampliar acá y mostrar todas esas informaciones que yo estuve leyendo ahí ahí tengo ahora acá también acá en en la brecha de conocimiento que faltaría llenar en base a ese estudio y ahí tengo entonces todo esto está por estudio cada uno de los estudios tenemos la información que nosotros fuimos requiriendo para los fines comparativos si ahí tengo de todos los estudios por separado y ahí tengo entonces de esta manera se genera esto ahora qué hago con el otro con el otro correo este correo que tengo acá sin embargo ya es una una librería vamos a decir que yo voy a bajar dentro de mi descarga entonces lo que voy a hacer directamente esto voy a estirar y con mi gestor bibliográfico voy a bajar pero hago doble clic sobre esto y entonces me pregunta si quiero importar y va a importar de de una vez todos sí entonces de esta manera también yo voy a poder importar toda la biblioteca ahí tengo todo lo que pedí los hallazgos que cuáles son los resultados del estudio todo eso que yo estuve poniendo mi excel acá tengo dentro de una nota pero ya dentro de mi gestor bibliográfico lo cual me va a ayudar a poder digamos ver qué tipo de información utilizar en este caso entonces podemos ver que realmente la potencia que tiene esta aplicación es bastante interesante eso entonces vimos ahora la literatura revisión de literatura y chatear con y con cada uno de estas con un grupo de fuentes o con una sola fuente otra cosa muy interesante que nos puede facilitar size space es el parafraseo este parafraseo yo pongo acá el tit el pedazo de texto que puede incluir hasta 500 palabras y puedo programar el la forma o el tono con el que yo quiero que se parafrasee sea naiflo el fluido formal creativo y amigable persuasivo asertivo autoritario diplomático sí o sea acá programó el tono y acá voy a programar la cómo va a variar tengo tengo dos cosas que puedo programar la primera es si quiero que sea más corto que lo que acabo de poner si sea igual se va a parafrasear pero va a tener un número igual de palabras o quiero más largo y por otro lado también tengo acá el la cantidad de variaciones que va a hacer entonces con menos cambio con medios cambio o con mucho cambio sí entonces acá inclusive puedo poner en qué idioma quiero que se parafrasee entonces está esta es una herramienta muy interesante para poder hacer el parafraseo y luego tenemos el detector de guía en donde podemos alzar un documento y podemos en este caso por ejemplo el trabajo un alumno vamos a suponer a ver cualquier pdf puedo alzar hasta 50 a 50 páginas en este caso no me está permitiendo voy a ver de alzar otra a ver este ahí ahora me dice cómo cómo es el tipo de de lenguaje que se usa es científico no científico en este caso voy a ponerle no científico porque es un digamos informe y ahí le voy a dar analizar entonces aquí yo voy a tener un análisis de la intervención sí claro que en este caso como esto es un acá tengo la escala verdad como es un informe que hice yo me dice que esto es completamente humano y acá tenemos una escala verdad puede salir entonces moderadamente con intervención de inteligencia artificial o bajo verdad o muy alto entonces acaba ir saliendo en este caso fíjense esto es completamente humano entonces yo puedo bajar el reporte enviarle a mis alumnos inclusive estoy analizando un trabajo este para ello entonces esto es mucha gente me pregunta si hay detector de inteligencia artificial dentro de esto si también tenemos luego tenemos otras aplicaciones pero son un poco más complejas como una introducción vamos a dejar aquí para poder avanzar en otros vídeos los vídeos